Todos los cómplices son de mi apretito. ¿Podrías ser gobernador de una provincia deficitaria y ser reelecto durante 28 años? Sí, pero deberían darse algunas condiciones. Que el Estado me pague lo que gasto, que los votantes dependan de mí, que la ley permita conservar el poder. Pero eso debe ser imposible. No, no es imposible. De hecho, ocurre en Argentina. Y así podemos seguir enumerando provincias feudales, Catamarca, Santiago del Estero, etc. Entonces, ¿cómo consigo dinero? Con la coparticipación. ¿Cómo tengo cautivos a los votantes con el empleo público? ¿Cómo hago legal la reelección? Modificando la ley. Vamos por partes. Como dice mi ley. Coparticipación. Todos los datos fueron obtenidos de un informe técnico del Senado. Como dicen, es dato, no opinión. La coparticipación federal de impuestos es el régimen constitucional que coordina la distribución entre el Estado Nacional y sus jurisdicciones la recaudación tributaria nacional. O sea, el Estado la junta y la reparte. El Estado Nacional mantiene el 40% aproximadamente y redistribuye el 60%. La distribución secundaria es distribuir según el porcentaje establecido por ley que le corresponde a cada provincia. Para simplificar, vamos a tomar como ejemplo solo el caso de Formosa. Formosa aporta el 0.46% y recibe el 3.44%, es decir, recibe 7 veces más de lo que aporta. Es como ir a un asado comunitario con 4 familiares, comer más que todos y solo haber aportado medio kilo de vacío. Ahora, ese dinero que recibe, ¿qué porcentaje es del total del ingreso de cada provincia? Formosa, en el caso de Formosa es el 88.6%, es decir, que de cada mil pesos que el gobernador de Formosa gasta, solo puso 140 propios. Empleo público. Ya que casi el 90% del dinero de la provincia es regalado, ¿será austero en el gasto público? Acertado, no, no lo es. De hecho, Formosa es la provincia que más empleados públicos tiene en relación con los privados. Reelección. Hasta el año 1983, no se permitía la reelección de gobernadores. Luego, teniendo mayoría sin poca independencia del poder legislativo, se fueron modificando las constituciones provinciales. Actualmente, el esquema de reelecciones es el siguiente. Formosa, Catamarca y Santa Cruz, indefinida. En la gran mayoría de las provincias, solo un periodo adicional. Salta y San Juan, dos periodos adicionales. Santa Fe y Mendoza, un periodo adicional, pero no consecutivo. O sea, el gobernador así es el bueno. No le cobre impuestos a los suyos, porque se financia con impuestos de otros. No necesita ser eficiente. Las platas se le giran igual. No estimula el desarrollo privado. La situación, por ejemplo, es un problema enorme porque genera un problema de correspondencia fiscal. Es decir, las provincias gastan la plata que genera otro. Entonces, nunca un gobernador... Igual hay que decir que Alberti estaba pensando una constitución muy para su época. No, no, ¿por qué para su época? ¿Que Estados Unidos la cambió? No, digamos, y sin embargo, digamos, justamente tiene esa estabilidad y lo convirtió en el país más grande. No hay coparticipación en Estados Unidos. En Estados Unidos es un régimen federal. Entonces, vos te haces cargo de tus cuentas.